Remate El Bagual, jueves 27 de septiembre. En la estancia El Bagual, Presidente Yrigoyen, Formosa. 100 toros brangus, negros y colorados. 350 vaquillonas brangus, registradas, preñadas y para entorar. Selección de reproductores elite para padres de plantel y donantes de embriones. Terneras reserva de cabaña, receptoras preñadas. Remata, ganadera, taloso e hijos. Teléfono 0370 44 38 38. Cabañas invitadas, Areporá, El Centinela, Don Vicente, Tres Cruces. Plazo 180 días, sin gastos, flete gratis, canje por terneros. Más información en www.camculey.com.ar Remate El Bagual, jueves 27 de septiembre. En la estancia El Bagual, Presidente Yrigoyen, Formosa.